Pero mientras tanto me meto de la mano de Gaby Vulcano en un tema muy pero muy grave. Los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos, policía. Con esta frase se encontró Fernando Alvareda cuando ingresó al domicilio de su madre, Susana Beatriz Montoya, que estaba sin vida en el patio de su hogar. ¿Quién es Susana Beatriz Montoya? Es esposa de un militante del ERP que está desaparecido, fue secuestrado, torturado y desapareció durante la última dictadura militar. Y su hijo, Fernando Alvareda, es militante de Hijos en Córdoba. Y la encontró sin vida. A partir de allí se empezó a investigar qué había sucedido. Aparece muerte con esa leyenda. Sí, ella aparece asesinada en una situación violenta, si bien su puerta no había sido forzada y demás, aparece golpeada y con lastimaduras como de un arma blanca. Y con esta leyenda, que no es algo menor, sobre todo teniendo en cuenta que Fernando, como militante de Hijos, contó en varias oportunidades que venía recibiendo muchísimas amenazas, que en diciembre del año pasado inclusive recibió amenazas con simbología nazi y con balas de calibre 22. Bueno, también se refirió a esto, Fernando contó algunas de estas situaciones y habló de la situación que vivió ahora cuando encontró a su madre, hablando con Reinaldo Siete Cases diciendo esto. El día viernes pasé por la casa de mi madre, me encontré con las ventanas cerradas, cosa que no era normal en ella porque esas ventanas van al oeste y ella siempre las tenía abiertas para que entrara el sol. Era un día agradable, acá en Córdoba teníamos casi 30 grados de temperatura y bueno, ella hubiese dejado las ventanas abiertas y para agregarle más condimento estaba el televisor prendido, una radio prendida, la escena era rara. Bueno, acá Fernando cuenta cómo es la situación en la casa de su madre cuando él llega y la encuentra sin vida. Una de las cosas que también relata en la entrevista es yo no tengo llaves de la casa, no quería forzar la puerta porque no quería que apareciera como que estaba forzando algo y después quedar vinculado a una situación que a él ya le parecía muy rara y después le pide a una vecina poder pasar a la terraza para poder ir desde ahí a la casa de su madre y cuando se sube a la terraza ve en el patio de la casa de su madre a ella sin vida. Increíble, increíble. Es muy tremendo esto Ale y como también te contaba que él ya venía contando que era amenazado, que tenía custodia policial permanente justamente por las situaciones de amenaza que recibía él incluso cuando se estaba llevando adelante el juicio contra los genocidas por la desaparición y la tortura de su padre y allí él cuenta que en diciembre pasado le aparecen algunas amenazas diciendo que se terminaron los amigos en la policía, te vamos a juntar con tu papito, vas a morir y esto acompañado como te decía antes de cruces esvásticas y de balas calibre 22. ¿A la mamá concretamente también la habían amenazado? De la madre no, él cuenta en otras entrevistas que la madre estaba muy nerviosa, que venía diciendo que había muchas situaciones que la inquietaban, él supongo que también por las amenazas que venía recibiendo él, era alguien que le venía, él en un momento dice yo siento hasta culpa porque ella me venía diciendo que estaba muy nerviosa, que no le gustaba lo que estaba pasando y bueno, él dijo nunca pensamos que iba a pasar más allá que una amenaza y finalmente termina de suceder esto. Bueno, la causa actualmente está en la Fiscalía del Distrito 4 turno 3 a cargo de Juan Pablo Klinger que bueno, por ahora están investigando en los distintos organismos de derechos humanos tratan de ser cautos, quieren ver los resultados de la autopsia lo que cuenta el hijo de Susana es que lo que él pudo saber hasta el momento de la autopsia que se hizo es que de mínima le dijeron que no se podía hacer el velatorio a cajón abierto por las circunstancias en las que se encontraba la madre evidentemente una situación de muchísima violencia había sufrido y bueno, quieren que termine la investigación como te decía, los organismos de derechos humanos son cautos desde Hijos Córdoba sacaron un comunicado obviamente muy preocupados por esto que sucedió y también remarcando que los discursos de odio pueden llegar a incidir después en muchas de las cosas que pasan obviamente no quieren todavía responsabilizar a nadie pero como te decía antes, dale, con esta leyenda que encuentran que está escrita en rojo algunos dicen que es con un lápiz labial la verdad es que eso no está todavía chequeado si efectivamente es así o no pero sí que estaba escrito en rojo en una de las paredes de la casa donde asesinaron a Susana Beatriz Montoya Gabi, ¿en qué situación están los juicios por los cuales a él lo amenazaban y lo perseguían? ¿Ya hay alguien preso? ¿Algún genocida preso? Sí, 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 hay genocidas presos entre ellos Luciano Benjamín Menéndez y Rodolfo Campos también Armando Cejas y Hugo Britos todos ellos eran parte de lo que era la D2 el padre de Fernando yo te decía, era militante del ERP estamos hablando de Ricardo Fermín Alvareda era militante del ERP pero también era policía y una de las cosas que cuentan es que cuando él empieza a tomar contacto con los militantes del ERP él decide estar dentro de la policía como una especie de agente de inteligencia que le avisaba a los compañeros del ERP cuando se enteraba que alguno de ellos los podían llegar a querer ir a detener y entonces les pasaba la información la verdad que en términos concretos era una manera de salvarles la vida a aquellos que podían llegar a ser secuestrados claro, pero esto explica la bronca que le tienen 40 años después todavía exactamente, porque incluso muchos de sus compañeros de la policía fueron parte de aquellos que lo torturaron impresionante bueno, la situación es esta obviamente que están todos muy alarmados Estela de Carlotto ya habló también respecto a este tema muy alarmada por la situación y por los discursos que venimos escuchando y obviamente esto también atado a muchas situaciones que empiezan a llamar la atención y sobre todo hay que remarcar algo hasta ahora desde el gobierno nacional desde el lado de tanto Javier Milay como desde el lado de Victoria Villarroel que vienen teniendo discursos negacionistas no se han pronunciado respecto a este hecho que realmente es de una gran relevancia y preocupación